Más de 400 libros fueron recolectados durante el primer concierto por la lectura y la escritura en Huarico, iniciativa de la misión Leer y Escribir, con el fin de conseguir libros para conformar pequeñas bibliotecas en los núcleos de las orquestas sinfónicas. Creemos que esto es una práctica cultural que nos ayuda a superar la pobreza, nos eleva, nos hace desarrollar independientemente nuestras condiciones materiales de vida, nos hace elevar nuestras necesidades espirituales, nos hace ser mejores personas. La ocasión sirvió para que la presidenta de la misión Leer y Escribir, Carola Martínez, entregara a los representantes del Consejo Legislativo del Estado Huarico un documento como petición para transformar este colectivo en una fundación. Una fundación de carácter público, sin fines de lucro, la queremos organizar, nos queremos trabajar organizadamente, como nos ha enseñado Chávez, para llegar a todo Huarico y bueno, si nos contamos con un poco de suerte, a toda Venezuela. La donación de un libro fue la entrada a este concierto por la lectura y la escritura, con el objeto de promocionar este hábito, no solo en los niños y niñas, sino en adolescentes. Además, estos conciertos se realizarán en las 39 parroquias, concentrándose aún más en las 83 bases de misiones que se construyen en la región. En Huarico, la revolución es irreversible. Fundación Cipsi Huarico, creando conciencia.